Pro, enviame un voice para ver como que se dice tu nombre a millones Mi amor no me dejes solo, no Mi amor no me dejes solo, oh no Mi amor no me dejes solo, no Mi amor no me dejes, mi amor no me dejes Mi amor no me dejes solo Todas estas crisis ya no las controlo Visto como el tiempo ya lo pudrió todo Pero sigo aquí intentando ser fuerte La terapia ya no me funciona Mi cabeza a veces, baby, no reacciona Sé que como tú ya no hay otra persona Y si ya no estás, deseo la muerte Mi amor, no me dejes, de esto no te quejes Lo malo se puede olvidar Sin ti pierdo el eje, no encuentro un despeje Te juro que quiero llorar Mi amor, no me dejes, de esto no te quejes Lo malo se puede olvidar Sin ti pierdo el eje, no encuentro un despeje Te juro que quiero llorar Mi amor, no me dejes solo No, mi amor, no me dejes solo Oh, no, mi amor, no me dejes solo No, mi amor, no me dejes Mi amor, no me dejes Que tengo un poco de miedo Que a soltar tu mano no me atrevo Quiero cambiar esto, baby, por algo nuevo Este sentimiento de que algo te debo Y es que tú, tú eres luz Y si te vas solo hay oscuridad Yo no quiero eso, dime la verdad Si te quieres ir, dilo, dilo Sabes que más filo, filo Cuelgo de un hilo, hilo Fue pa' ti rija el gilo, lilo Si te quieres ir, dilo, dilo Sabes que más filo, filo Cuelgo de un hilo, hilo Fue pa' ti rija el gilo, lilo Mi amor, no me dejes solo No, mi amor, no me dejes solo Oh, no Mi amor, no me dejes solo No, mi amor, no me dejes Mi amor, no me dejes y ah y y y y y y y y y Gracias por ver el video.